qué hace una página web efectiva o cómo crear una página web efectiva entonces voy a arrancar con una pequeña introducción soy Juan Sebastián Aparicio, diseñador gráfico soy desarrollador y también soy consultor en el área de web he trabajado para clientes nacionales e internacionales aquí les dejo un poquito de mi información por si la quieren ir consultando pero igual se la voy a dejar también más adelante como no me quiero extender mucho y quiero que ustedes también aprendan mucho a la lista en lápiz y papel porque les voy a dar mucha información entonces cuando ustedes vayan a hacer una página web o también una aplicación o lo que necesiten hacer en el ambiente o en el ámbito web tienen que tener en cuenta cuál va a ser su objetivo con eso que quieren hacer la charla está enfocada en páginas web pero aplica para muchas otras cosas que ustedes quieran hacer, cualquier proyecto entonces cuál va a ser ese objetivo de ese proyecto ustedes quieren vender, ustedes quieren que la gente se suscriba ustedes quieren que la página sea meramente informativa para que la gente como que sepa de qué es su servicio, qué ofrecen o va a ser transaccional por ejemplo un sitio de e-commerce como los que estamos ahorita viendo muchos que están muy de moda entonces aquí hay algo súper interesante que va a ser y se los voy a repetir mucho y es cuál es tu público objetivo a quién le van a vender, a quién le van a hablar entonces para eso tengo una herramienta súper chévere que les quería comentar y es el Make My Persona de HubSpot se los voy a mostrar acá rápidamente esta herramienta les va a ayudar a construir un buyer persona o una persona ideal a la que ustedes les quisieran vender entonces con tan solo ustedes hacer clic en el botón en crear my buyer persona les va la página a empezar a decir por ejemplo, póngale un avatar a ese buyer persona póngale un nombre entonces por ejemplo esta muchacha le puede llamar a Ana continuar, les va a preguntar cuántos años tiene después con una interfaz súper bonita con una interfaz muy amigable pueden ir creando esa persona que ustedes le van a vender eso lo tienen que tener muy en cuenta para todos los siguientes pasos cuál es su presupuesto cómo se miden sus resultados quién es su superior dónde ha estudiado dónde vive qué sabe cuánto se gana cuánto ha estudiado eso es muy importante porque les va a ayudar a predecir ustedes cómo les van a hablar cómo les van a llegar a esas personas eso también va a ser importante cuando ustedes por ejemplo quieran hacer una publicidad en redes sociales o en cualquier medio social esta información va a ser vital entonces el make my persona de HubSpot allí se los dejo para que la tengan muy presente la segunda pregunta que les quiero hacer ¿ya cuentas con una marca? una marca puede ser conocida como un logo puede ser conocida como una marca personal como bueno como ustedes la quieran llamar o como la conozcan pero si no la tienen les voy a dejar un par de un par de herramientas muy buenas que a mí me ayudan todo el tiempo y la primera es Google Fonts esta página de Google Fonts les va a ayudar a que puedan elegir una tipografía muchas veces los desarrolladores usamos Google Fonts para poner fuentes en una página o en una aplicación en donde sea pero ahorita yo se las voy a enseñar a usar para que puedan elegir una tipografía para su marca ahí también puede servir para eso digamos que acá pueden elegir escribir el nombre de su marca voy a ponerle mi marca y acá ya le van a aparecer la fuente o en las tipografías que están disponibles en esta página cómo se vería ese nombre ese nombre de su marca pueden hacer un logotipo o sea solo con letras o pueden hacer un isotipo que es unas letras con un símbolo por ejemplo cuál puede ser el logo de Facebook que es la F dentro del círculo pero también se acompaña con la marca de Facebook o se puede usar solo el logo de Facebook acá hay algo importante y es que las tipografías también tienen un lenguaje por ejemplo estas tipografías acá si ustedes le hunden en categorías van a poder elegir entre serif, sans serif, display y handwritten hay varias pero pues esas son las más usadas las serif son las que tienen estas terminaciones les voy a poner un poquito más grande que las puedan ver si ven estas terminaciones abajo eso se llaman serifas en diseño se llaman serifas y son terminaciones esto puede evocar como a cosas que son antiguas también evocan fortaleza porque tienen más cimientos entonces depende de cómo su marca vaya a hablar ustedes pueden elegir una u otra tipografía por ejemplo también tenemos las sans serif o sea sin serifa que pues básicamente es lo mismo que acabé de hablar pero son las tipografías sin esas terminaciones acá podemos encontrar varios tipos podemos encontrar más gruesas más delgadas y finalmente les voy a mostrar las handwritten que son las que se parecen escritas a mano como si las hubiera escrito a alguien con un lapicero un marcador o quizás una pluma estas evocan mucho lo que es las cosas hechas a mano por ejemplo una pastelería o una cosas de creación de por ejemplo vestidos gente que cosas que la gente haga a mano que la hagan y la cuiden mucho la otra herramienta que les quería mostrar era adobe color que no solo tenemos que elegir la tipografía sino también los colores que vamos a usar en nuestra página todo enfocado en que a nuestro buyer persona a la persona que le vamos a hablar entonces por ejemplo digamos que nuestra marca o nuestro emprendimiento o nuestra página va a ser de salud entonces acá está esta página en adobe color en el buscador ustedes pueden buscar salud búsquenlo en inglés es lo mejor digamos health y el B él me va a buscar paletas de colores que sean afines a ese término de búsqueda entonces nos va a mostrar cualquier tipo de colores y estos colores le van a servir tanto para hacer su marca si no la tienen o también para aplicar estos colores a la página web que ustedes van a hacer entonces por ejemplo si me gustó esta paleta de colores le doy click y miren que la herramienta me da todos los colores en hexadecimal importante para web pero también se los va a dar en en RGB en HCV en CMYK pues ya si los quieren usar para algo más de diseño entonces esta herramienta es súper recomendada si ustedes quieren hacer su propia paleta le pueden dar en crear y aquí ya tienen todos los modos de color que existen en el diseño monocromáticos triadas y aquí pueden ir corriendo este selector de color y aquí les va a ir arrojando los colores una herramienta súper interesante muy buena para creación entonces cuando ustedes ya tengan esa marca y ya sepan a quien le están hablando el siguiente paso que ustedes tienen que hacer es inspirarse en algo para hacer su página o sea ya tengo a quien le hablo ya tengo mi marca ahora tengo que hacer una página que le hable bien a esas personas y de donde saco la inspiración de donde me inspiro de donde saco referentes para hacer esa página yo uso mucho ThemeForest que es una página donde uno saca templates uno puede comprar templates para HTML para Wordpress bueno para lo que ustedes quieran se las voy a mostrar rápidamente para que sepan cómo funciona aquí esta es themeforest.net y ella tiene un buscador entonces aquí vuelvo con ese mismo término de búsqueda a buscar temas relacionados a lo que es mi marca por ejemplo yo tengo para efectos de esta demostración en esta charla tengo una marca de salud y quiero montar una página de salud por eso busqué colores de salud y ahorita voy a buscar inspiración para esa marca de salud o para crear esa página de salud entonces esta página me gusta mucho porque tiene referentes muy modernos cuando estén diseñando estén creando lo ideal es tener referentes que sean modernos para que su página se vea contemporánea para que no se vea que es vieja pues eso no lo queremos entonces ustedes buscan acá en el buscador de steamforest y él le va a arrojar unos resultados acá a la derecha y la idea es que ustedes le den clic en preview en este preview les va a abrir una previsualización en una página en una pestaña nueva y aquí lo que ustedes pueden hacer muchos de estos templates tienen varias versiones entonces por ejemplo este demo tiene varias versiones también ustedes eligen cual quieren ver digamos que quiero ver la primera y él se va a ir a cargar pues ese template que es de wordpress y realmente en esta página se encuentran unos diseños muy interesantes para inspirarse y tienen mucho de donde elegir aquí pueden también revisar la parte de colores de pronto les puede servir de inspiración para colores para su marca entonces por ejemplo esta página si la ven es muy es muy moderna tiene bastantes espacios en blanco la tipografía es grande los colores son vivos los call to action son claros donde le puedo dar click a la página donde puedo encontrar la información la navegación es muy clara también el menú es muy moderno también se despliega muy interesante tiene buscador hasta tiene un carrito de compras chévere entonces con esto pueden hasta también tomar referencias de la tipografía lo que les contaba ahorita esta tipografía es sans serif que no tiene serifa pero es gruesa entonces también se ve fuerte ideal para los títulos por ejemplo las sans serif también más delgadas son ideales para los textos largos o los párrafos entonces bueno les recomiendo esta herramienta para que la vayan revisando entonces listo ya tienen la inspiración ya tienen a quien le hablan ya tienen como le hablan ahora que sigue sigue saber cuáles son los elementos que todas las páginas comparten para lograr esos objetivos si entonces hay unas por ejemplo esto no aplica para todas para todos los tipos pero si para todas en general por ejemplo un e-commerce puede tener unos elementos diferentes una página de suscripciones diferentes pero todas ellas comparten estos elementos a mi manera de ver todas tienen que ofrecer una buena experiencia de usuario o sea que cuando el usuario se meta a la página que están por crear tienen que tener la mejor experiencia posible y ustedes se preguntarán pero que es una experiencia de usuario es como ellos interactúan con la aplicación o con la o con la página con lo que sea y de que se compone esa experiencia pues a mi manera de ver es una mezcla entre varios factores por ejemplo uno muy importante para mi es que la página la aplicación tiene que cargar rápido entonces es como ustedes miran si su página está cargando rápido les tengo una herramienta de Google que se llama el Google Page Speed Insights acá ya lo tenía listo acá lo estoy analizando con mi página con Tutopress y cuando ustedes ponen acá en el Google Page Speed Insights ponen la URL de la página que quieran analizar y le dan analizar la herramienta les va a decir cuál es el puntaje de la página y se los va a decir en móvil y en ordenador y este puntaje que les va a dar le va a dar recomendaciones de cómo puede mejorar la velocidad de carga de la página entonces por ejemplo en esta en mi plataforma me dice que quite unos recursos JavaScript que no se están usando que ponga mejor la respuesta del servidor que la reduzca el tiempo de respuesta y que elimine recursos que bloquean el renderizado entonces esas recomendaciones yo como desarrollador tengo que irlas a arreglar para que la página tenga la mejor experiencia de usuario en términos de velocidad aquí podemos ver una los frames del rendering de la página cómo se está renderizando cuánto tarda y lo podemos ver en ordenador es una herramienta muy completa y pues es de Google y pues es gratis entonces hay que usarla luego la segunda recomendación súper importante es que sea amigable con mobile o con celulares o con tablets ahorita más de la mitad de las búsquedas mundiales se hacen desde celulares entonces si nuestra página no es responsive o no tiene una versión para móviles primero que todo vamos a perder puntos con Google y vamos a perder puntos con los usuarios las dos muy malas perder esos puntos sería fatal para nuestra página ahorita inclusive el spider de Google prioriza la versión móvil para indexar una página o sea que si usted no tiene una versión móvil de entrada ya no les va a gustar a Google y van a perder puntos en el buscador afortunadamente Google tiene una herramienta para medir si la página está optimizada para móviles que se llama se llama se me perdió el slide aquí el mobile friendly test o la prueba para optimización para móviles acá simplemente es montar la URL poner la URL en la página que quieran testear que quieran probar la cargan y él les va a decir si la página web está optimizada para móviles o no si les sale verde significa que están bien si no pues les va a dar recomendaciones para hacerlo o les va a decir que está mal la navegación de la página tiene que ser fácil cuando el usuario se meta a su página tienen que poder encontrar la información muy rápido y muy sencillamente eso les va a garantizar que el usuario no se va a perder y no se va a aburrir no se va a frustrar y pues eso conllevaría que el usuario se vaya de la página y otra cosa importante es el certificado SSL que es el certificado de seguridad que tienen las páginas es este candadito que tiene acá el navegador eso le dice al usuario que la información que están intercambiando entre el usuario y la página es segura o tiene una llave de encriptación que va a ser difícil para que les intercepten esta información por ejemplo en un e-commerce yo no me meto en un e-commerce si esto no está si de hecho Google Chrome si ya no tiene una página o un certificado les va a decir que no es segura entonces pues de entrada ahí estarían perdiendo puntos que más a ver entonces sigamos con la presentación entonces aquí ya para como recapitularles que es una página web efectiva a mi modo de ver es aquella que cumple con los objetivos que ustedes se plantearon en el slide 1 entonces si ustedes tienen el objetivo de vender entonces esa página tiene que vender si tienen que el objetivo de que la gente se suscriba entonces esa página es efectiva en la medida que la gente se suscriba todos estos consejos que les acabo de dar son para que ese objetivo se cumpla y si tienen como chuleados tienen esos puntos como en ok va a ser más fácil que cumplan esos objetivos entonces hay otra pregunta entonces como sé si mi página web es efectiva y la pregunta es que tenemos que medir tenemos que saber si está siendo efectiva o si no está siendo efectiva pero con datos y acá les voy a dejar dos herramientas super poderosas ambas gratuitas también las pueden empezar a usar ya mismo la primera es Google Analytics esta herramienta es de Google es gratis y les va a decir les va a dar todos los datos de cómo están interactuando los usuarios en su página les va a decir desde dónde se meten qué navegador usan cuánto tiempo están en su página cuánto tiempo están en una sección si hicieron una compra tiene eventos personalizados desde qué ciudad desde qué país bueno esto es una maravilla que les va a dar datos para saber si su página está siendo efectiva o también les va a dar datos para saber si su página no está siendo efectiva y ustedes pues van a poder hacer cambios pero basados en información real y eso es muy importante también les va a decir desde dónde están llegando las personas aquí en el panel de adquisición panel de comportamiento les dice cómo ha interactuado al usuario audiencia le dice la gente quién es de dónde llega intereses dispositivos sexo edad mejor dicho esto es una maravilla y la otra herramienta es esta que se llama Hotjar que básicamente les va a dar mapas de calor mapas de calor y grabaciones de la gente cómo está usando su página a mí me parece esto como como muy muy importante porque esta herramienta hasta graba a sus usuarios cómo van haciendo interacciones en su página a mí me parece que esta parte de los mapas de calor es súper chévere porque aquí por ejemplo van a saber hasta dónde la gente está haciendo scroll si le dan aquí en el scroll van a ver que las partes rojas o las partes calientes son las que los usuarios siempre ven pero las partes que ya empiezan a ponerse más frías son las que los usuarios no ven tanto entonces eso les va a decir a usted a replantearse si el usuario no está interactuando tan abajo entonces vale la pena tener toda esa información que está abajo o la podría quitar o podría optimizar la parte de arriba o podría meter x o y pero ya están haciendo algo basado en datos y no basado en suposiciones hacer cosas basadas en suposiciones pues va a ser siempre más riesgoso y más más difícil de pronto si uno se estrella haciendo esas suposiciones y acá les les dejo otra vez mis datos quería darle toda esta información no quiero tomarme más del tiempo que tenemos en el evento quería darles una charla muy condensada y cualquier cosa que ustedes necesiten me pueden inscribir escribir acá a estos aquí a estos al correo o yendo a tutopress.co o siguiéndome en las redes sociales como arroba tutopress con mucho gusto si tienen alguna pregunta se las voy a responder ya mismo aprovechen y póngalas en el chat hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver exacto gracias gracias